¿Conoces a las increíbles águilas reales? ¿Sabes dónde viven o cuánto miden? En este vídeo de Bioenciclopedia te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre sus características y curiosidades. ¡Empezamos! El águila real, también llamada águila caudal o águila chrysaetos, es una especie de ave de presa que habita en el hemisferio norte de la Tierra. Tiene una amplia distribución más que cualquier otra especie de águila. Existen seis subespecies conocidas y todas varían ligeramente en tamaño y coloración. ¿Cuáles son sus características físicas? Las águilas reales son de coloración marrón oscuro y con algunas plumas más claras en la parte de la cabeza y el cuello. Son animales grandes y majestuosos que van de los 66 a los 102 centímetros de largo con una envergadura que puede alcanzar los 2,34 metros en las especies más grandes. El peso puede variar de acuerdo a la especie, pues las más pequeñas pesan alrededor de 2,5 kilos y las más grandes alrededor de 6,35 kilogramos. Una característica muy particular de las águilas son sus poderosas garras. El águila real las tiene tan desarrolladas y fuertes que ejercen 15 veces más presión que una mano humana masculina. Su elegante vuelo es extremadamente rápido cuando se trata de capturar presas, llegando a alcanzar los 240 kilómetros hora. Su pico, su velocidad, sus garras y su potente vista a larga distancia las convierte en una de las aves más imponentes del mundo. ¿Cómo se comportan? En algunas poblaciones el águila real ibérica o el águila real en general son migratorias y otras sedentarias. La migración del águila real migra hacia el sur en el mes de otoño cuando el alimento en las regiones de Alaska y Canadá comienza a disminuir. Son mayormente solitarias pero pueden vivir en parejas o en grupos reducidos. Las agrupaciones más grandes las forman cuando encuentran regiones con abundante alimento o cuando el frío extremo las obliga a darse calor. Esta especie no es muy comunicativa vocalmente, por lo que queremos preguntarte ¿Cuál crees que es el número de llamadas diferentes que es capaz de emitir el águila real? A. 17 B. 23 O C. 9 Presta atención ya que desvelaremos la respuesta a lo largo del vídeo. Continuamos. ¿Cómo se alimentan? Es capaz de detectar ratones, conejos, marmotas y peces desde el aire. No es extraño ver esta especie alimentarse de carroña. Se ha sabido también que han atacado a ciervos maduros y zorros rojos cuando una pareja de águilas reales caza junta, persigue a la presa hasta agotarla para luego abalanzarse contra ella y matarla. ¿Dónde se ubican? Se distribuyen a lo largo de Europa y Asia, llegando al norte del continente africano. En América abarcan desde Alaska hasta la parte central de México. Su hábitat son lugares abiertos o semiabiertos, desde el nivel del mar hasta los 3.600 metros de altitud. La mayoría vive en regiones montañosas, pero pueden adaptarse en zonas de tundra, taiga, matorrales, bosques y humedales. Si te interesa conocer más sobre la taiga, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. ¿Cómo se reproducen? Son una especie monógama que mantiene por varios años a su misma pareja. Para el cortejo emplean vuelos ondulantes, persecuciones, giros y la muestra de sus garras por parte del macho. Prefieren andar en lugares muy altos como árboles, acantilados o construcciones humanas. Sus nidos son grandes y pueden usarlos por varios años. Ponen de uno a cuatro huevos que son incubados durante 40 a 45 días. Las crías que nacen primero suelen ser de mayor tamaño que las crías más jóvenes y a menudo los más fuertes son los que matan a sus hermanos más débiles. Las crías vuelan a las 10 semanas de edad y se reproducen desde los 4 o los 7 años después de que desarrollan su plumaje del águila real a adulto. ¿Cuáles son las amenazas? Son aves depredadoras, por ello no tienen muchos enemigos naturales, excepto los osos grizzly y los glotones. El ser humano representa su mayor peligro por actividades como la caza, el envenenamiento, el robo de huevos y las electrocutaciones debido a construcciones humanas invasoras de su espacio. La urbanización que conlleva la destrucción de su medio ambiente es la principal amenaza, pues sus lugares para nidificar, así como sus presas, se reducen. Y es hora de responder a la pregunta. La respuesta correcta es la C. El águila real es capaz de emitir hasta 9 sonidos diferentes según los científicos. ¿Has acertado? Y hasta aquí todas las características de esta especie. ¿Conocías su comportamiento y hábitat? ¿Qué te ha parecido lo más curioso? Escríbenoslo en los comentarios y si quieres seguir aprendiendo sobre las aves, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!